Los hospitales que ya están capacitados, que se tienen que capacitar de aprobar la norma oficial para la introducción del embarazo, es el Hospital de la Mujer de Puebla, el Hospital de la Mujer de Pina de Natología de Tehuacán, el Hospital Regional del Issste, el Hospital Especiales del Issste y el Hospital de la Bancarita del Issste.